¿Qué pasó con Gisela Gutiérrez? Nos va a contar Sebastián lo que fue una jornada muy larga ayer. Sí, claro. En definitiva, lo último que vamos a saber de Gisela Gutiérrez es que aquel 19 de julio de 2015 estaba por llegar caminando a la casa de sus padres, le hizo una seña diciéndoles que ya volvía, cambió el rumbo y será lo último que sabremos de Gisela Gutiérrez. Lógicamente es una investigación que continuará, pero entendemos que la Fiscalía y la Querella insistían con que este hombre era el asesino y ya al ser declarado absuelto y no puede volver a ser juzgado, las chances de que el caso quede impune son muy, pero muy altas, lamentablemente. Lo decíamos al comienzo del juicio, iba a ser una causa muy, pero muy compleja, no solamente porque ha pasado siete años, siete años sin monedas, desde que desapareció Gisela Gutiérrez, sino porque no había prueba directa contra Héctor Díaz. Lo que habían eran testigos, y ni siquiera presenciales, testigos de oídas, testigos que alguien les contó que, testigos de concepto, por ejemplo la expareja de Héctor Díaz, que lo que declaró es, él me decía todo el tiempo que el crimen perfecto existía, que me podía hacer lo mismo, pero es un concepto, no es alguien que haya visto el momento del crimen. Así que, finalmente, el jurado se declaró estancado. ¿Qué es esto? Bueno, cuando los dos integrantes del jurado que entraron a deliberar cerca del mediodía, ya a las ocho, ocho y media de la tarde, salieron y le comunicaron al juez que no pueden llegar a un acuerdo, y es necesario que haya un acuerdo, tanto para declarar la culpabilidad como la no culpabilidad. Así que dicen, no nos podemos poner de acuerdo, el juez le reitera y dice, bueno, pero a ver, si ustedes vuelven a entrar a la sala de deliberación, y están algunas horas más, ¿creen que puede llegar a un acuerdo? Y allí una integrante del jurado tomó el micrófono y dice, no, entendemos que faltan pruebas. O algunos miembros del jurado entendemos que faltan pruebas para condenar. Así que, acto seguido, lo que hace el juez es preguntarle al fiscal y a la creya, al fiscal Fernando Buso, al abogado creyente Fernando Peñalosa, si quieren insistir con la acusación, en caso de que alguno diga que sí se tenía que realizar un nuevo juicio por jurado, lógicamente con otros 12 ciudadanos, en un plazo de 30 días. Ambos dijeron que no, que respetan la decisión popular del jurado, justamente esta es el alma de la ley de juicio por jurado, que haya decisión de los ciudadanos, de ustedes, de la soberanía, en las causas judiciales. Así que dijeron, vamos a respetar esta decisión, no vamos a insistir con la acusación, y así fue que se declaró la absolución de Héctor Díaz Tejera. Escúchenlo ustedes. Comunico a las partes una comunicación por parte del presidente del jurado, donde se me informa que no ha llegado a la unanimidad que requiere la emisión de un veredicto. Les pregunto, ¿quién ha sido designado como presidente del jurado? Bien. Le voy a preguntar, en su opinión, ¿usted considera que el jurado como vocero de todo el panel, si usted considera que es incapaz el jurado de arribar a un veredicto unánime? Sí, señor, gracias. Bien. ¿Alguno de los que integra el panel no está de acuerdo con esta postura? ¿Alguno de ustedes no está de acuerdo? ¿En el sentido en que podrían llegar a lograr una unanimidad? ¿A una unanimidad? ¿Alguien le agotó la mano? ¿No? Sí, dígame. ¿Podemos pasarle el micrófono a la señora? Le pregunto si no está de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del jurado. Por eso, se podría haber llegado a un acuerdo si hubiese habido un poco más de pruebas. O sea, faltó mucho, demasiado. Faltaron demasiadas pruebas como para que tuviéramos... Está bien, listo. O sea, ¿está de acuerdo, en definitiva, con lo que ha dicho el presidente del jurado? Sí, sí. Bien, eso es lo que... Y les consulto, ¿hay alguna probabilidad... Perdonen que sea tan insistente, pero esto es muy importante. ¿Hay alguna probabilidad razonable de que el jurado pueda alcanzar esa unanimidad si son enviados de nuevo a la sala de deliberaciones para continuar deliberando? Les pregunto si hay alguna posibilidad. Se lo pregunto también al presidente. La realidad es que estamos estancados, señor juez, así que considero que no. Bien. Bueno. Algo particular ocurrió porque es raro que se le pregunte con insistencia al jurado a ver si pueden llegar a... El juez no puede torcer esa decisión. No, no, para nada, absolutamente. De hecho, fíjate que cuando una integrante del jurado, que en realidad le estaba preguntando si estaba de acuerdo o no... Claro, claro. Empieza a dar detalle y le dice... Empieza a dar detalle y le dice... No, porque la deliberación es secreta y de hecho ustedes verán que nunca se enfoca al jurado popular porque las identidades de estos ciudadanos siempre tienen que ser resguardadas por motivos lógicos de seguridad. Vale, claro que tiene que estar... Lo hemos dicho mil veces y lo repetimos en el tema. Tiene que estar todos de acuerdo en la misma... Tanto para la culpabilidad como para la inocencia. Cuando no ocurre esto, se estanca, no llega a acuerdo y se absuelve. O sea, en este caso se estancó, no quiere decir que los dos se hayan considerado que él es inocente. Exacto. Bueno, lo mismo... Claramente no pasó eso. Lo mismo pasó hace algunas semanas con el caso Gurela, el caso de la bruja. Ahora, te hago un par de preguntas técnicas, Seba, ya escuchamos al abogado. ¿Ya está? ¿Se lo puede volver a juzgar? No. Hay un principio en la justicia que se llama non vis idem, que dice que no te pueden juzgar dos veces por un mismo delito, así que a menos que haya un rumbo en la investigación contra otra persona, si no, no... O sea, a esta persona que estaba ahí en pantalla... Héctor Díaz. A Héctor Díaz ya no se lo puede volver a juzgar por este caso. Ya no se lo puede volver a juzgar por este caso. A menos que él cita alguna apelación ahora o no? Entendemos que no porque la fiscalía y la querella ya dijeron que no van a insistir con la acusación y no hay nada para apelar. A ver, lo que puede llegar a pasar, no va a pasar en este caso, pero lo que podría haber es que haya una apelación y la corte diga, en el proceso, en el juicio hubo algo incorrecto, así que declaro la nulidad del juicio. Entonces ese juicio nunca existió para la justicia cuando se declara la nulidad. Entendemos que no es lo que va a pasar porque no es lo que manifestaron ni la fiscalía ni la querella al declararse... O sea, no sabemos qué pasó con Gisela. No sabemos qué pasó con Gisela, ni siquiera sabemos si la asesinaron. Ni siquiera, porque la teoría era esa, pero, o sea, la acusación era esa. Al no haber cadáver y no haber una sentencia judicial que lo diga. No sabemos incluso si está o no está. Vamos a escuchar la palabra del abogado defensor que fue quien habló luego de conocerse la sentencia absolutoria contra Héctor Díaz. Projuro de estancamiento del jurado, producto obviamente de que entendían que había faltado pruebas, como lo había manifestado uno de los integrantes del jurado. Así que esto fue producto de lo que habían sido los alegatos finales de la producción de pruebas y entendió que no se podía obviamente continuar con esta situación. En realidad el artículo 34 de la ley de juicio por jurado establece que hay una serie de pautas que en caso de que se produce estancamiento tienen algunas posibilidades más como para poder llegar a deliberar, requerir nuevas instrucciones, nueva producción de pruebas, algo que obviamente pueda sortear en el estancamiento que ellos han quedado. En esta situación entendían que no iban a poder obviamente subsanar esta situación, por lo tanto dijeron que iban a estar estancados y no iban a poder obviamente continuar con este tema. Ahí entiendo que se traslada ya la responsabilidad al acusador, el órgano acusador entiende que no iba a continuar con esta investigación porque entre un eventual juicio dentro de 30 días no iba a subsanar tampoco la falta de capacidad probatoria a la que había llegado. Sí, el veredito que corresponde, esto fue congruente con la petición inicial de lo que se había pretendido acreditar. Entiendo que fue obviamente lo que se terminó concluyendo, todo lo que se había referido en la etapa inicial se terminó concluyendo en los alegatos finales y entiendo que eso fue lo que terminó considerando el jurado popular y por eso es que deliberó y llegó a esta conclusión.